Seis juntas parroquiales del interior de la provincia presentaron su candidata para la elección de la Reina Interparroquial 2015, que se realizará en la Parroquia Shell este 23 de octubre. Nos hemos puesto al frente en esta ocasión para poder tener nuestro representante como candidata para el reinado de las juntas parroquiales de la provincia, en la cual creo que es por primera vez en la historia que hacemos esta actividad. Los vamos a acompañar, los seis compañeros presidentes, a nuestra candidata. Nosotros como parroquias fronterizas tenemos nuestra candidata. Soy Brigitte Mayanshia, represento a los seis GATS parroquiales fronterizos, vengo de la parroquia Curaray y estoy muy orgullosa de que ahora nos sintamos, estemos unidos todos. Vamos a tratar de dar lo mejor en el evento posterior y tratar de seguir todos unidos y salir adelante. Por la situación económica estas juntas parroquiales se unieron y brindarán todo su apoyo a su candidata. Nosotros como parroquias fronterizas participar como una candidata, entonces eso se consensó en todos los cinco GATS interiores y pues ese enlace de amistad, esa comprensión que mantenemos nosotros es muy importante, por lo tanto hemos sacado una sola candidata donde todos vamos a cooperar. Por el tema de los gastos económicos también, que es bastante considerable los gastos, así que hemos acordado que los presidentes del interior vamos a ponernos también al frente para poder acompañar, sobre todo en este caso a la candidata que es de Curaray. Actualmente tres candidatas estarían inscritas para este certamen de belleza que otorgará a la triunfadora la posibilidad de participar en la elección y coronación de la reina de la provincia. Creemos que el día viernes en la noche vamos a estar muy bien representados y quien sea la que gane, que Dios diga y le ilumine en esa noche, pues sabemos que vamos a estar representados como sector rural para lo que se viene en el tema ya provincial. A pesar que el plazo de inscripciones ya concluyó, todavía se aceptan otras candidaturas. El día de ayer se acercaron familiares, gente de Canelos, a pedirnos que se amplíe, digamos, el tiempo de inscripción, por qué la señorita de Canelos quiere participar. Y nosotros le hemos dicho muy claramente, con Agupare no va a cerrar las puertas a nadie, pero existe ya un tiempo establecido. Pero si el pedido y el clamor del pueblo es poder participar, ¿cómo no? Que se abran las puertas, que participen. Así que puede ser que tengamos cuatro candidatas, lo mejor para ellas. Yo vuelvo a repetir aquí, los que salen ganando es la población de la provincia de Pastaza y en especial a nuestros amigos y compañeros de la Shell para los cuales estamos preparando un evento digno como ellos se lo merecen en la noche. Para garantizar que este evento sea transparente, el jurado se dará a conocer antes de la elección. El jurado en primer lugar no va a ser de acá, de la provincia de Pastaza. El jurado lo vamos a traer de afuera y esto lo daremos a conocer la noche del evento para que esto garantice que nosotros vamos a trabajar transparente. Como vuelvo a repetir, lo que queremos es un evento de primera, un evento de calidad como lo sabemos hacer los gobiernos parroquiales. Informa para Zona Visión, Pablo Alascano.